Río Branco Bueno, primero que nada Un agradecimiento especial que ustedes estén acá Y que puedan realmente llevarle A sus pagos Y a sus lugares Las imágenes y todo lo que significa Este gran evento En segundo lugar decir que esto hace muchos años Que se realiza y el origen de esto Y la esencia de esto es el Puente Maguá y el Río Yaguarón Donde nosotros les llamamos La zona del remanso, pero por lo cual Hemos tenido un invierno Complicado, con inundaciones Con problemas climáticos Una primavera de la misma manera Y eso llevó a que ese espacio físico Que es el lugar oriundo donde se realizaba El festival, no se pueda realizar Entonces por lo cual tuvimos que tomar Alguna decisión con el grupo de trabajo El grupo de trabajo es integrado por artistas, por periodistas Y por gente del municipio El objetivo, el hogar de ancianos Y ahí tomamos la determinación de decir Bueno, vamos a hacerlo en el estadio El estadio no puede ser solo para jugar el fútbol Sino yo creo que grande ese evento Y lo hemos visto a lo largo y ancho del mundo Que en los estadios ya no se hace solo fútbol Sino que también se hacen eventos de magnitud De lo que es la parte artística Que es muy importante Y bueno, lo trajimos para acá Y eso lleva a que realmente tengamos Una mejor infraestructura Que tengamos el mejor espacio interior y exterior Que podamos tener la mejor iluminación Que podamos tener las mejores boleterías Que podamos tener el mejor estacionamiento Entonces para nosotros es un lugar muy cómodo Y la gente que viene se va a sentir muy bien Ahora se apuntó fuertemente a lo que es la grilla ¿No? Los dos días Sí Hicimos una selección Y ahí decimos, hicimos Yo creo que acá hubo gente Y estoy convencido De la parte artística Que tuvo que cortar la torta En el sentido de decir Bueno, tenemos 20 artistas encima de la mesa Vamos a elegir ahora Y vamos a negociar Porque esto hay que negociar también con los artistas Los valores de dinero que te pueden llegar a cobrar Y si tienen o no tienen las fechas libres Para lo cual nosotros nos habíamos puesto una meta de fecha Y era esta Porque hay grandes eventos en el entorno Y eso significa a que sirve la fecha para poder estar Y bueno, y así pudimos ir negociando con uno o con otro artista A nivel internacional Logramos que Renato Borghetti de Río Grande del Sur Y conocido en Brasil, en Uruguay, en Argentina Y hasta en Europa Pudiera estar esta noche con nosotros también Y bueno, y después miramos lo otro también Vamos a cambiarle un poco el género musical No nos vamos a encerrar en el folclore Sino que vamos a brindarle otras cosas diferentes A lo que es la gente que va a disfrutar del evento Y a eso estamos hoy y a eso apostamos Vamos a ir a la música ahora Si les parece en Río Branco Julio Silveira, artista locatario Estuvo actuando allí en su tierra Dicen que nadie es profeta en su tierra Pero Julio se ha ganado el cariño de la gente El cariño del público Vamos a compartir la música de este cantor Repican los tamborines El chico responde inquieto Suenan los pianos que marcan El baile de los toreros Quebranto del pobre obrero Que le da duro el canto Como si golpeara el hambre En su cante y le esconde Como si golpeara el hambre En su cante y le esconde Y el pueblo que le responde Con el baile voz Hay que redoblar repites En el tambor Cargando juntos el ritmo del candombeal Pidiendo fin para el hambre Justicia y paz Pidiendo fin para el hambre Más libertad Más libertad Más libertad Más libertad Que repiquen los tambores Que repiquen los tambores Aunque desangren las manos Como el alma de los podres Solamó del conventillo El canterín te responde Préstame un poco tus locas Para revivir candombe Préstame un poco tus locas Para revivir candombe Que la esclavitud del hombre Que pasa de ayer Cuando los negros morían Por no comer Ancetos de un obrero Candombe amor Que hoy lucha por un mundo Mucho mejor Pidiendo fin para el hambre Con su tambor 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 Ahí estaba, es Julio Silveira, cantautor de Río Branco, el amigo cantor que nos recibió en esta linda ciudad. Además, Julio es integrante de la comisión del Festival de Río Branco. Hermoso, Daniel, hermoso. En primer lugar, agradecerle a ustedes que vengan, que hagan llegarle a todo el Uruguay las imágenes de esta fiesta que tanto trabajo nos da para organizar y para armar año a año. Las imágenes de ustedes creo que van a hablar más que mil palabras mías, ¿no? Ayer fue impresionante la cantidad de gente y hoy creo que va a desbordar este estadio que no es el lugar ideal donde nosotros hacíamos el festival, que es el Playa del Remanso, por motivos de inclemencia lo trajimos para acá para el estadio y fue una excelente idea el de traerlo para acá porque muy buena infraestructura y la gente respondió, está más céntrico, ¿no? Bueno, vos tenés doble responsabilidad, ¿no? El de estar organizando y coordinando junto con el municipio lo que es esta fiesta y además, bueno, sos la voz de Río Branco. Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero vos has sabido ganarte el cariño de la gente. ¿Cómo se vive y cómo se disfrutan esas dos cosas a la vez? Y con mucha responsabilidad, mucho trabajo y mucha responsabilidad. Venimos hace 27 años haciendo música, acompañando a amigos artistas porque la jornada pasada estuve acompañando a Cacho Lavandera en percusión y bueno, hoy me toca la jornada de hoy cantar con mucha responsabilidad, como te decía, pero al mismo tiempo con el compromiso de hacer las cosas bien, acompañado por un buen grupo de músicos y de personas, de amigos que hace mucho tiempo que me vienen acompañando y que venimos recorriendo festivales del país. Y bueno, y estar en la parte de la que tiene que ver con la coordinación, en lo que tiene que ver con los artistas que vienen al escenario, bueno, un placer porque son todos amigos, son todos personas que yo conozco de mucho tiempo, con los cuales tengo muy buena relación y que bueno, me hacen sentir muy bien. ¿Cuál es la propuesta tuya arriba del escenario? ¿Con qué se encuentra la gente en el momento que vos subís a cantar? Temas de mi autoría, temas de mi autoría y algunos temas de referentes, como el caso de Gastón Ciar, Lodino, como el caso de José Carvajal de Sabalero, una canción de Pablo Estramín, pero somos más de asfalto, somos más urbanos, no somos tan folclore cerrado, usamos teclado, batería, percusión, dos guitarras, bajo, es una propuesta, la de nosotros, muy rítmica de festivales, donde hacemos candombes, guajiras, bueno, por ahí integramos alguna pilonga también, pero es más o menos esa la propuesta que tenemos siempre. ¿Estás cumpliendo 25 años de artista? Pasamos ya los 25 años, pasamos los 25 años y bueno, seguimos por ese trillo, como tú decías, acá en Río Branco la gente nos reconoce, nos aprecia y eso es muy importante. Y bueno, cuando salimos por ahí siempre dejamos bien representado Río Branco, que no solamente encima del escenario, arriba del escenario, sino también abajo, ¿no? Yo creo que la conduta y el hacer la buena relación, como hicimos contigo hoy, eso nos abre puertas, nos abre camino para seguir andando, ¿no? Bueno, nos vamos a una nueva pausa en el programa, hay muchos materiales que vamos a estar compartiendo con todos ustedes, que tienen relación en parte con el Festival Nacional de Folclore en Durazno, allí, bueno, se vivieron jornadas realmente espectaculares, además la Expo Feria en Paso de los Toros con números altos, como por ejemplo la actuación de Lucas Hugo, también el Festival del Mate en San José, donde allí se entregaron los dos charrudas de oro, ganados en Durazno por parte de Lucas Hugo y Sebastián Amaro Soria, todo eso lo vamos a tener en próximos programas, hay mucho para compartir con todos ustedes en lo que tiene que ver con los distintos programas que les vamos a ir entregando en este mes de marzo y también en los primeros programas del mes de abril. Nos vamos a la pausa, enseguida volvemos, no se vayan, ¿eh? Estamos haciendo aquí una fina colada, que contiene canha, gelo, açúcar.